Y hoy en Sabiduría Cósmica He visto cuando estoy en la calle y veo a las personas que están realmente tristes Me gustaría poder hacer algo para dibujarles una sonrisa en ese rostro Ah, ya sé, no estés más triste Hay personas que la están pasando mal Es que grabo eso de ser una porquería de persona ¿Cómo coño te va a pasar el bocata si se te cierra la tráquea y las mismas lágrimas te están ahogando? Si le pones algo de tomate o mostaza a ese bocata no llorarías así Pero está llorando porque es otro día más que se le va a estar haciendo pobre Lo cierto es que hay personas que no le están saliendo bien las cosas últimamente No me están saliendo bien las cosas últimamente, caracoles Caracoles, no Es mi responsabilidad entonces de darle un buen consejo ¿Cómo entonces podemos mejorar nuestra situación y nuestro estado de animo? Bueno, nosotros los hombres al parecer no están saliendo las cosas bien, caracoles Caracoles Entonces se me ocurre que podemos buscarnos a una mujer más sencilla Una mujer que nos comprenda Una mujer que solo pida lo básico Mis parejas en medio de su economía Unos han tenido más que otros Ninguno, ninguno yo puedo decir que ha sido tacaño Todos me han apoyado económicamente Nunca he exigido más de lo básico Y eso también cambia dependiendo del estilo de vida que tengas Si vives en tu casa con tu mamá Amor, dame para planificar Dame para las soallas higiénicas Dame para mi aseo personal Esas cosas exigirlas Como si ya vives en un apartamento tú sola Amor, necesito que me ayudes para los servicios Para el arrendo Y así sucesivamente Mis parejas todas me han ayudado con lo básico ¿Vieron? Y así es como empieza nuestra evolución Nuestro ascenso humano Ustedes que exigen Y nosotros que agradecemos Que ustedes exijan lo básico Caracol